En un descampado de la ruta 3 en Lincoln, New Hampshire, se puede encontrar a manera de cartel memorial uno que dice, en la noche del 19 de septiembre de 1961, la pareja conformada por Barney y Betty Hill tuvieron en este punto exacto un encuentro con un objeto volador no identificado en su camino hacia el sur. Lo que los Hill sufrieron ese día fue un encuentro cercano del tercer tipo que marcaría sus vidas para siempre y que los haría formar parte de la lista de testimonios del proyecto Blue Book y se convertirían en íconos de la abducción extraterrestre en los Estados Unidos. Hola, soy Akelin Isa y hoy en Lugares Misteriosos conoceremos algunas historias de abducciones en el mundo, incluyendo una que involucra a un funcionario muy importante de la Organización de las Naciones Unidas. La historia de Barney y Betty Hill no debió conocerse nunca, y es que si llegó a los medios en algún momento fue porque alguien la filtró a la prensa, pero antes de llegar a esta parte, conozcamos a los Hill. Este matrimonio ya llamaba la atención de por sí ya que eran una pareja interracial que iba en contra de la sociedad del momento. Betty era una trabajadora social blanca y Barney un empleado del correo estadounidense descendiente de Etíopes y además formaba parte de la Comisión de Estados Unidos sobre los derechos civiles. Su ritmo de vida era bastante agotador por lo que tomaban las vacaciones con la importancia de vida y aquel 19 de septiembre de 1961. Ellos, junto a su perrita salchicha, regresaban de un viaje por carretera en el que llegaron a visitar Ontario y Quebec en Canadá, así como algunos pueblos del estado de Nueva York. Ellos estaban en la ruta 3 en su Chevrolet Bel Air modelo 1957, cuando a la altura del pueblo de Groverton vieron un punto brillante en el cielo. En un inicio pensaron que era una estrella muy intensa o una fugaz, pero esta no se movía ni caía, sino que se veía como iba ascendiendo en la oscuridad del cielo hasta que aparentemente se detuvo a la altura de la luna. También pensaron que era un satélite y ya que tenían unos binoculares a la mano, Betty le dijo a su esposo que se detuviera a un lado de la carretera para poder verlo mejor, y cuando bajaron los tres, aprovechando la parada para que la mascota hiciera sus necesidades, Betty vio como la figura comenzó a moverse y a emitir luces de diferentes colores, como Barney estaba con Delcy y la perrita, pues no le hizo mucho caso a lo que veía su esposa. Él pensó que era un avión y ya en el auto comenzaron a seguir la luz, cuando a la vez esta parecía seguirlos a ellos. A veces se ocultaba entre las montañas y luego se hacía visible nuevamente, pero en un momento dado, este objeto emisor de las luces aparentemente aterrizó sobre la montaña, pero luego despegó no para irse, sino para acercarse al auto de los Hill. Este objeto luminoso descendió y quedó a unos 20 o 25 metros sobre el auto, y Barney no pudo seguir manejando, ya que la luz era tan potente que estaba cegándolos. En ese momento algo los hizo bajar y Barney usó nuevamente sus binoculares y lo que vio fue una nave en forma de disco con ventanas a través de las cuales se divisaban entre 8 y 11 seres que no eran humanos que los miraban fijamente. De pronto, mientras Barney lo seguía mirando, este sintió una orden que solo podríamos calificar como telepática. Le dijo que siga mirando, pero que no se mueva. Entonces, los esposos Hill vieron como la nave se les acercó más hasta quedar a unos 15 metros sobre el techo de su auto, lo cual hizo que se asustaran más y se encerraran en este. Arrancaron el auto y aunque podían avanzar, no lograban escapar del objeto volador y fue ahí de la nada que este desapareció. Luego los Hill escucharon unos sonidos extraños, sintieron como el auto vibraba y luego ni Barney ni Betty recuerdan como llegaron a su casa. Estando ahí y en los días siguientes, los dos tuvieron comportamientos muy extraños, como que se duchaban compulsivamente, se deshicieron de toda la ropa que habían usado en el viaje, dibujaban repetidas veces la nave que habían visto y especialmente la esposa se despertaba todas las noches porque tenía terribles pesadillas, pero no recordaba nada sobre estas. Por decisión propia, Perry llamó a la base PIS de la Fuerza Aérea para informar de aquel encuentro que los había trastornado y el día siguiente recibieron en su casa al mayor Paul Henderson, quien redactó un informe basándose en su conversación de solo media hora. En este dijo que los Hill probablemente confundieron al planeta Júpiter con un platillo volador y aunque no les creyó, envió la información recabada a los responsables del proyecto Blue Book. Tres años pasaron en los que no se hizo nada por el caso, ni a mí personalmente me preocupa que en ningún artículo o documental se mencione qué pasó con la perrita, pero ese es otro tema. Es ahí cuando entra en la historia el neurólogo y psiquiatra Benjamin Simon, quien se había especializado en la terapia de hipnosis y fue gracias a esta que Betty y Barney recordaron lo que había pasado después de que el auto comenzó a vibrar y luego despertaron en casa. Según ellos, una vez que el auto comenzó a moverse, los alienígenas los secuestraron. Estos medían alrededor de un metro y medio, su piel era gris, su cabeza bastante más grande que la de los humanos y en forma de pera invertida, sus ojos grandes, pero sus narices y bocas eran más bien pequeñas. Estos no les hablaban, pero sí se comunicaban con ellos de manera telepática. Según Betty, en algún momento, el extraterrestre que parecía el jefe de los demás sí vocalizó y les habló en inglés. Es más, este grupo de visitantes al parecer quería comunicar algo a los terrícolas, ya que Barry pudo dibujar, sin tener conocimiento alguno, un mapa del sistema binario Zeta Reticuli, a 39 años luz de la Tierra, que era de donde los alienígenas provendrían. Según un artículo compartido en la web de la CIA, titulado Abort a Flying Saucer, o en español Aborto de un platillo volador, de John Fuller, el neurólogo llegó a la conclusión de que los Hill, número uno, estuvieron involucrados en algún tipo de avistamiento. Dos, dicho objeto parecería ser una nave. Tres, este avistamiento causó una fuerte reacción emocional. Cuatro, la ansiedad y aprehensión de Barney Hill, que nacía desde su sensitividad racial, sirvió como intensificador de la respuesta emocional al avistamiento. Cinco, los Hill no tuvieron ningún motivo ulterior como para crear esta historia, ya que solo se le habían confiado a un pequeño grupo de personas. Seis, este caso fue investigado por varios científicos y técnicos que apoyaron la posibilidad de que la experiencia fuera real. Siete, se tiene una cantidad importante de evidencia circunstancial física que valida la experiencia. Y ocho, estando bajo hipnosis con un profesional calificado, los Hill dieron casi idénticas versiones de lo que habría pasado en ese periodo de amnesia. Y todo hubiera quedado ahí si no fuera porque el 25 de octubre de 1965, el Boston Traveler publicó el artículo titulado ¿Fueron secuestrados por un ovni terrorífico? Y la historia que Barney y Betty Hill no quisieron hacer pública, pues como decimos actualmente, se viralizó y se convirtió inclusive en un best seller titulado The Interrupted Journey. El caso de la pareja Hill fue el primero de una abducción que fue conocido y aunque se hicieron famosos gracias a esa experiencia, no buscaron lucrar con la historia ya que cuando Betty murió en 2004 debido a un cáncer, donó todas las grabaciones de sus entrevistas y los objetos relacionados con su experiencia a la biblioteca de la Universidad de New Hampshire. Barney, por su parte, murió mucho antes, en febrero de 1969, debido a una hemorragia cerebral. Tal vez Barney y Betty no querían que su experiencia se hiciera pública, pero finalmente sirvió para que muchas otras personas contaran las experiencias que habían sufrido debido a abducciones alienígenas. Si bien el primer caso de abducciones se dio en Estados Unidos, eso no quiere decir que sea el único país donde han sucedido. En el mismo hemisferio del planeta, pero bien al sur, se encuentra un paraje desértico de montaña llamado Pampa Yuskuma, que está cerca de Putre, al norte de Tarapacá, en Chile. Esa zona se conoce por ser un punto caliente para los avistamientos de ovnis, pero resalta mucho en la historia de la ufología, ya que en 1977 sucedió lo que se conoce como la abducción del Cabo Valdés. Según un artículo de El Clarín, el ovni fue avistado por primera vez a las 3 y 50 de la madrugada en un cuartel del ejército de Chile en Pampa Yuskuma. Un soldado de guardia en un establo alertó inmediatamente a su jefe, el Cabo Valdés, y a otros seis compañeros. Según los testimonios recogidos, la nave no identificada flotaba cerca del suelo a unos 500 metros de los soldados, y minutos después, como a las 4 y 15, el Cabo decidió ir a mirar qué estaba pasando y estuvo 15 minutos solo, y cuando regresó, perdió el conocimiento. Sin embargo, el objeto que flotaba se quedó en el lugar hasta las 6 y 35 de la mañana, cuando se fue. Los testigos del avistamiento contaron a Pedro Araneda, profesor de una escuela de Putre, quien investigó el caso que los soldados estaban obviamente desconcertados, y además, lo que los sorprendió bastante fue que el Cabo Valdés, que solo tenía 23 años, tenía un aspecto un poco desordenado. Se le veía una barba de varios días, y eso no era posible, ya que los soldados deben estar siempre afeitados, además que su reloj se había detenido, pero los días sí seguían pasando. Es decir, para el Cabo Valdés habían transcurrido 5 días, y eso le dio al profesor una idea de que algo realmente había sucedido. La entrevista con Araneda fue la más exhaustiva que dieron los soldados, y además una de las pocas que dio el Cabo Valdés, ya que decidió guardar silencio por varios años. Hasta ahí podríamos pensar que lo que sucedió fue real, especialmente porque el ejército chileno no censuró o trató de esconder el caso, y por el contrario, brindó los permisos para que los involucrados puedan dar entrevistas y otros testimonios. Esta noticia llegó por supuesto a otros países, y agencias como France Press y el diario estadounidense National Enquirer también mostraron interés. ¿Pero todo quedó ahí? Pues no. Muchos años después, en 2002, el investigador Patricio Abusleme y el escéptico Diego Zúñiga investigaron nuevamente y localizaron a casi todos los involucrados en el incidente, quienes accedieron a ser entrevistados. Fue aquí que Valdés, el cabo que había sido abducido supuestamente, se retractó de todo lo que había dicho inicialmente, y lo que contó en ese momento fue que sí había visto una luz, pero que todo lo demás fue fabricado. Su nueva versión contó que se escondió detrás de una pared durante los 15 o 20 minutos que se supone había sido abducido, que no se había afeitado la barba varios días, y que lo que pasó con su reloj solo fue una coincidencia. Pero esta versión contradice totalmente a los testimonios de los demás soldados, y esto podría haber sucedido porque Valdés se convirtió al cristianismo evangélico, y tenía un cargo importante dentro de la unión de centros bíblicos de Temuco, y admitir lo que le había pasado iría en contra de su fe religiosa. Mientras tanto en Chile, el debate sobre esta abducción sigue abierto, y sigue generando muchas conversaciones no solo en ese país, sino en todo el mundo. Un último caso para este episodio es el de Betty Andreessen, quien el 25 de enero de 1967, a las 6 y 30 de la tarde, mientras estaba con su familia en casa, percibió como las luces de toda la vivienda comenzaron a parpadear para luego dar paso a un rayo luminoso de color rojizo anaranjado que entró por la ventana de la cocina. Betty tenía siete hijos, los cuales estaban con ella, además de los abuelos maternos. Los infantes obviamente se asustaron, y más aún cuando vieron ingresar por la ventana de la cocina a cinco figuras extrañas, casi humanoides, pero no llegaban a serlo ya que no caminaban, sino que daban pequeños saltos para avanzar, y antes que el abuelo pudiera hacer algo para defender a la familia, estos seres parecieron poner a todos en una especie de trance. Estos alienígenas, por llamarlos de alguna manera, no pasaban del metro y medio. Tenían cabezas grandes, en forma de una gota invertida, ojos grandes también como de un felino, pero sus orejas y narices eran más bien pequeñitas, y sus bocas diminutas no se movían para nada, por lo que asumieron que la comunicación de su parte se hacía a través de telepatía. Una vez que estas criaturas estaban en la casa, se dividieron para vigilar a la familia, pero uno de ellos se acercó a Betty, con quien tuvo una conversación telepática, y tanto ella como su padre creyeron que era el líder del grupo. En un momento dado, la hija de 11 años fue sacada del trance, solo para que supiera que no iban a hacerle daño a su madre, ni a ellos. Entonces, Betty fue escoltada hacia el exterior de la casa, donde una nave los estaba esperando en una colina que estaba en la parte trasera de su propiedad. Según la mujer, esta medía unos 6 metros de diámetro, y parecían dos platos, uno invertido sobre el otro. Entonces, Betty ingresó a esta nave que despegó y se unió con otra, que parecía la nodriza, y fue ahí cuando según el testimonio de la mujer, la llevaron a una sala extraña donde le hicieron unas pruebas, o más bien experimentaron con ella. Al principio, fue absolutamente doloroso, pero luego, la experiencia se transformó en una casi religiosa. En un principio, por lo que Betty pudo recordar, estuvo en poder de los alienígenas unas 4 horas, en las que fue sometida a varios experimentos y pruebas. Cuando la liberaron y regresó a su casa, encontró a su familia en estado de trance y suspensión junto a uno de los alienígenas que se había quedado, aparentemente vigilando que nada pasara. Minutos después, liberaron a todos, y los pequeñitos se fueron. Pero antes de que Betty bajara de la nave nodriza, la instruyeron telepáticamente, y hasta la hipnotizaron para que no dijera nada de lo que había pasado. Sin embargo, sería solo por un tiempo específico, ya que ellos le dirían cuándo podría revelar los detalles de su abducción. Con el tiempo, Betty leyó un artículo donde el ufólogo, el Dr. J. Allen Hynek, solicitaba que quienes habían sufrido algún encuentro cercano del tercer tipo, se comunicaran con él. Ella le mandó una carta que fue rechazada, pero luego un equipo de profesionales la contactó y por 12 meses llevaron a cabo una amplia investigación que incluyó 14 sesiones de hipnotismo en las cuales la mujer y su hija revivieron la experiencia. Esta investigación se registró en tres volúmenes con 528 páginas en total y los profesionales coincidieron con que Betty y su hija eran personas de confianza y sanas, que creían que la experiencia del 25 de enero de 1967 había sucedido realmente. Y como les conté al principio, hay un caso de abducción que no se conoció mucho a pesar de que involucró a un personaje importante de la ONU. Este fue el caso de Linda Cortile Napolitano, quien declaró que fue abducida en 1989 de su departamento en el piso 12 de un edificio en el centro de Nueva York. Lo que llama la atención de este caso es que se dijo que hubo muchos testigos que vieron lo que pasó y uno de ellos fue Javier Pérez de Cuellar, el secretario general de la ONU de origen peruano. Este hecho fue investigado por Bud Hopkins, quien asegura que Pérez de Cuellar sí fue testigo y no fue un dato inventado, ya que después éste le regaló al hijo de Linda Cortile una escafandra. Sin embargo, durante las ocasiones en las que se le preguntó al funcionario si esto fue real, él lo negó y nunca más habló del tema. Inclusive, esta anécdota que bien podría ser solo un rumor no se supo mucho en el Perú, ya que personalmente no he encontrado información al respecto. Pareciera que quedó solo en la privacidad de las memorias de Pérez de Cuellar, quien finalmente se llevó la verdad a la tumba. ¿Creen ustedes que realmente los alienígenas investigan a los humanos secuestrándolos? Cuéntenme qué opinan en arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram y Facebook y en la caja de preguntas y respuestas de la app de Spotify. Como siempre, los estaré leyendo. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, AudioPlayer, AudioPlayer.pe, Amazon Music y donde disfruten sus podcasts favoritos. Si este episodio les ha gustado, compártanlo en sus redes sociales etiquetando al podcast. Llegamos entonces al final de este episodio. Les agradezco por llegar a esta parte y por escucharlo. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.